Hay que ser por aquí sale muy lentamente pero podemos aumentar la velocidad del goteo con la maniobra de cueca apretemos las yugulares bilateralmente y ahí se ve como aumenta la velocidad del goteo esa es la maniobra de cueca quitemos la compresión al quitar la compresión la velocidad del goteo disminuyó significativamente apriete otra vez aumenta la velocidad del goteo y 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